Fíjese que una persona murió y hay por lo menos tres más desaparecidas en Monterrey, México, tras el derrumbe de varias casas. Allí cerca había una obra de construcción que aparentemente fue lo que provocó el deslave e hizo que las casas se desplomaran de inmediato. Los rescatistas se movilizaron para auxiliar a los vecinos que terminaron atrapados bajo los escombros. Y por supuesto, Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólitas, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede?